Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos Tutatuta Se viene el Tutatuta, tutatuta, tutatuta Bailando el Tutatuta, tutatuta, tutatuta La murga Tutatuta, tutatuta, tutatuta Haciendo el Tutatuta, tutatuta, tutatuta La zapatilla agatada me baila tanto por la avenida El bombo y los estandartes, mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo, felicidad del negro que aquí llegó A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción Se viene el Tutatuta Tutatuta, tutatuta, tutatuta Bailando el Tutatuta, tutatuta, tutatuta La murga Tutatuta, tutatuta, tutatuta Haciendo el Tutatuta Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas podré olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Bailo este ritmo de bombo y tambor Bailo este ritmo de bombo y tambor Bailo este ritmo de bombo y tambor